El Barcelona, como hemos dicho unas cuantas veces en el partido, solo le va la victoria. ¿Necesitas muebles nuevos? Dile adiós a los altos precios de consumidor, porque en Mueblería Mendoza siempre pagas menos. Te financiamos hasta 3 mil dólares con ITIN y no ocupas crédito. Ahorra cientos de dólares porque no hay enganche y no hay interés hasta por 24 meses con crédito aprobado y compra mínima. Abierto de lunes a sábado. Mueblería Mendoza, en la Eastland Drive Twin Falls y en Main Street en Jerome.